En el tercer día, la entrega de kits escolares se cumplió en las instituciones educativas 8 de diciembre y San Vicente Ferrer de San Pedro de la Bendita, Luis Alfredo Zamanigo y Carlos Ortega de Catamayo. La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga expresó que la entrega se ha cumplido en las escuelas fiscales como en las fiscomisionales sin distinción alguna. Y consideramos que no es mucho, pero sin embargo lo que podamos aportar como municipio, fortalecer a la educación, pues es el compromiso que ha adquirido esta administración. Los padres de familia, al igual que los niños de las instituciones educativas visitadas, se mostraron emocionados de contar con el apoyo de la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga. La entrega de los kits escolares le significa el ahorro de recursos económicos. Son bendiciones, cada vez que usted nos da va a recibir mil por uno como dicen. Así mismo es el sentir de todos los padres de familia por su preocupación y así aliviar un poco la economía de nosotros los padres de familia. Es muy grande al saber que se preocupa la alcaldesa por nuestras escuelas del cantón Catamayo. La ayuda que nos está dando la señora alcaldesa a cada uno de los niños, porque nosotros como padres de familia es bienvenido, de todas maneras es una ayuda económica para nosotros. 638 kits escolares se entregaron. Los directivos de las cuatro instituciones educativas dijeron que es la primera autoridad del cantón que se preocupa por apoyar a la niñez de Catamayo. Este gesto de la alcaldesa de querer aportar, no solamente a nosotros, sino en todos los centros educativos, es digno de primero tributarle un fuerte aplauso. Dios le pague, que Dios le bendiga y estos niños, pues que los padres de familia que están aquí, que le agradecen de corazón, señora alcaldesa. Alguien decía que lo que uno siembra, eso cosecha. Y gracias al incentivo de usted, da mayor ganas de estudiar, más ganas de trabajar. A estos padres de familia y a estos niños, que ellos lo van a saber agradecer y aprovechar. Dios le pague una vez más. El personal del GAT Municipal de Catamayo fue el encargado de armar los más de 5.500 kits escolares. Dos de los funcionarios de la institución mencionaron que dicho trabajo lo han cumplido de forma voluntaria hasta altas horas de la noche e incluso el fin de semana. Y que no hay nada más gratificante que ver a un niño sonreír cuando recibe los útiles. Hay que apoyarnos porque dentro del GAT Municipal tiene que haber un equipo de trabajo. Sí, claro, una labor, pero que con gusto la realizamos, porque es el apoyo incondicional a esa autoridad. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.